Bueno amigos, vamos a jugar otra vez con este juego, porque lo veo con Firefire, seguro que ya vieron el video, que me estaba saliendo super mal la partida, me había quedado sin internet, porque era la grabación. Noooooooo No puede ser No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?